Alonso. No estoy trabajando. Ah, pero... Aquí está. Buenas tardes. Perdón. ¿Qué hacen acá? Alonso García. Sí, soy yo. ¿Qué pasa? Señor García, quedó usted arrestado por el cargo de asociación ilícita. Es que se me se volvieron locos ustedes. No, esto tranquilo, tiene que ser un error. Aquí está la orden. Acompáñeme, por favor. Tranquilo, mi amor, yo voy a hablar con los abogados de la empresa, ya. Va a salir todo bien. No, 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 es que aquí tiene que haber un error. Ustedes... Y ustedes lo saben perfectamente, ¿verdad? Ahí está la explicación, mi amor. La abogadita, bueno. Pérez, proceda. Obvio que algo tiene que ver ella entre todo esto. Hasta que lograste dejar la cagadita, ¿verdad? No, tranquilo, tú no hagas nada, por favor, ya. Ya basta, te lo vas a uno. Mi amor, tú tranquila. Es una mentira más de esta mujercita. Laura, va, encuéntrame en recepción ahora. ¿Qué es lo que quieres conseguir ahora? Lo siento, Victoria, pero hay pruebas. Señor fiscal. Por favor, escúcheme un segundo. Hable con su noviecita. Señor fiscal. Encontraron al tipo que quemó el verdaltonio y estará inculpando a Alonso García. Oh, la panza cagadita. Alonso, ¿de qué te acusan? Avísale a Montalbán. Permiso. ¿Qué te dijo Alonso? Que le avise a su padrino, Montalbán. Bueno, tenemos que avisarle a nuestros abogados también. Yo me encargo. Yo me encargo. ¿Qué va a suceder ahora con la policía? ¡Déjalo! ¡Se vea, ¿qué va a suceder ahora con la policía? ¡Déjalo! ¡¡Alvarez! ¡¡Alvarez!